Saludos amigos, nos encontramos con Lino Rivera, hoy buen partido, háblanos de eso, ya empataron en la primera posición con su mayor rival de este torneo. Sí, importante victoria, tú viste como se puso la cosa en el noveno inning y las cosas se dan, el béisbol te da, te quita, en este momento no dio, Judith fue expulsado que no estaba muy bien y para bendición de Dios, de verdad que sacamos ese gran inning, de verdad que muy contento porque esta victoria para nosotros era muy importante, de tú estar al frente, cuatro victorias, de ser lo contrario, no sería, hubiese sido una derrota dolorosa. Estamos bien, ahora empate con cuatro juegos por jugarse, más cerca de la clasificación de una noven que ya tú sabes cómo están. Y gigante y escogido, juegan tres juegos entre ellos, entonces no está fácil seguir mañana a buscar la victoria, pero definitivamente esto fue una excelente actuación de Gómez y una excelente victoria. Ya en el último inning vimos que expulsaron a Josh Judy, háblanos, no este es tu mejor momento, pero háblanos qué le dijiste a él en ese momento. No, yo traté de, ya no me dio chance, él fue muy agresivo para no calmarlo, pero como digo, cuando el béisbol te va a dar, te va a dar, a lo mejor yo dejo a Judy, a lo mejor nos sacan el partido, viene Gómez, la fuerza, hace el trabajo y nos da la victoria. Una importante victoria, un gran relevo de Gómez, como te sigo repitiendo. Y mi muchacho peleando, esto es una rivalidad y los juegos como que son extraordinarios y de verdad que hubiese sido triste nosotros perder este juego al final. Háblanos de qué tiene el himno para los próximos partidos, cuál es la rotación y todo eso. Samayoa, luego lo más seguro, Francis Levy o Joaquín, contra los gigantes, y luego Richardson Peña y Maya serían los lanzadores de los próximos cuatro partidos. La situación de Zoilo, ¿qué tal es? Pues estamos día a día, él quiere quedarse, él está como designado, ojalá que Japón lo deje, él ha sido extraordinario en este reunión para nosotros y ojalá que le den la oportunidad de quedarse especialmente para la final. Gracias Lino, suerte. De que bendiga.